En homenaje a tu serie Terror y Feria, tenemos un juego en el que se dan las dos cosas. Te voy a explicar. A ti se te da bien dibujar seguro. No se te da mal. Vamos a verlo. A ti se te da bien todo, que te he visto. No, tú me ganaste lo del gol. ¿Cuánto tiempo se podía aguantar el gol? El gol, pero bueno. Quedé segundo, o sea que tampoco he quedado siempre bien aquí. Bueno, bueno. La idea es la siguiente. Primero lo haré yo y luego lo haces tú y así vemos la dinámica del juego. Yo me voy a tapar los ojos. Voy a quitarme las gafas un segundo. Me voy a tapar los ojos. Y entonces tú me vas a ir indicando qué quieres que dibuje. Entonces tú tienes aquí un cartel donde tienes las cosas que quieras. Una. Tienes que elegir una para que yo la dibuje. Me das las indicaciones a ciegas. Y yo luego, después de 45 segundos, que es el tiempo máximo, tengo que averiguar yo mismo qué he dibujado. Según tus indicaciones y tus gestos. ¿Vale? Tienes ahí... Qué fuerte, Pablo, que ya te quitas las gafas y ya estás raro sin gafas. O sea, has pasado esa frontera de las gafas. Miren, sin embargo ahora... Está quitado, está quitado. Sí. Cojo una al azar. Sí, sí, coge una, una. Pero no, no, no mires las demás. ¿Has mirado las demás? No, no, no. Vale. Te he preguntado primero. Coge una al azar. Una cualquiera. No mires las otras. No la voy a... No la he mirado. No mires las otras que se he preguntado primero. Soy huevono esto también. Vale, vale. Que si no se va a la porra del juego. Si no lo habría hecho así. Vale, vale. Venga, coge la primera. Venga, vale. Venga, vale. Dime. Di tiempo. Tiempo. Haz como una mujer. Empieza como un pecho y voy bajando y voy bajando. No, no tanto, no tanto. No tanto, no tanto. Ahora, ahora, un poquito de nuevo recupera y vuelve a hacer uno más grande. Como si fuera el... Y ahora sí, un poquito para la derecha. Igual haz lo mismo hacia la derecha. Ah, bueno. No, 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 para el otro lado, para el otro lado. Recupera, recupera. Recupera y haz un arco como de derecha a izquierda. De derecha. De derecha a izquierda, hacia arriba, hacia arriba. Perdona, perdona, perdona. Eh, lo tenemos. No, no pasa nada. No, no tanto, no tanto. Vale, venga. Vamos a quedar ahí. Y haz un rabo hacia arriba largo. ¿Qué? Y un palo hacia arriba muy largo. Y recupera. Ostras, es difícil esta historia, ¿eh? Uf, oh. Vaya churro. Muy difícil, ¿eh? Es que... Yo creo... Yo creo que es una hormiga. Como nosotros. ¿Soy yo? Yo creo que es un conejo. Sí, la verdad es que si, por ejemplo, si le pones... Sí, ¿no? Yo creo que me voy a poner... Aquí está y los dientes. Sería la... ¿Una hormiga? Perfecto. Adelante, no. Era una guitarra. Esa, una guitarra. Una guitarra. Una guitarra. No, no, no. Es muy difícil. Esto da muy... Bueno, pues ahora te toca a ti. Toma el rotulador. Que bien se borra, ¿eh? Da gusto. Pero vamos a ver. A ver, la clave de esto tiene que ser ir despacito. Pero claro, tienes poco tiempo. Y que el otro te dé bien las explicaciones. Ostras, ahora no. Madre mía. Espera, tienes aquí y te llevo... Aquí está el cristal. Vale. ¿Vale? A ver. Vale. Te quedan guay las gafas, ¿eh, Antonio? Vale, tiempo. Tira, haz una raya hacia la izquierda y hacia arriba larga. Eso es. Y ahora haz un redondel de derecha a izquierda. Haz un redondel ahí arriba. Un redondel. Muy bien. Un redondel da igual hacia donde... Ahora baja por el sitio. Ahora baja por donde has vuelto. Más o menos bien. Vale. Y ahora recto, recto, recto. Tira recto a la derecha. Recto a la derecha. Rápido, que se nos acaba el tiempo. Vale, vale. Un giro hacia abajo. Gira un poco hacia abajo. Gira de ahí. Vale, bien. Sigue, sigue girando. Vale, y ahora... ¿Girando, sí? Sí, y ahora hacia arriba. ¿Hacia arriba? Sí, no. Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. Ahora gira un poquito a la izquierda. Hacia arriba. Eso es. Bueno, está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Esto es una regadera. Ojalá que hubiésemos elegido la regadera, pero es una jirafa. Bueno, no estaba mal. No estaba mal. Es una regadera. La regadera perfecta, sí. Una regadera. Muy bien. Como regadera era perfecta. Vamos a borrarlo. Como jirafa era una mierda. Bueno, pero podemos mejorar. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Vale, ahora voy yo. A ver. A ver qué agujetas vas a tener, Fernando, de borrar, ¿eh? De borrar esto, ¿eh? ¿Y ahora de qué montón cojo? No, este creo que ya lo hemos gastado. Tienes que cogerlo aquí. Vale. ¿Vale? Venga, va, que esta lo petamos. Venga, Pablo. Venga, Antonio, piensa figuras geométricas es lo mejor para avanzar, ¿sabes? Círculo, un cuadrado, un tal, ¿sabes? Vale. Esto va a ser muy difícil. A ver. Haz como una especie de patata grande. Y ahora te voy ya diciendo yo para dónde vas. Vale, perfecto. Muy bien, qué buena patata. Y ahora haz como una patita hacia abajo. Recupera. Y otra patita hacia abajo. Eso es, recupera. Ahora vete un poquito hacia la izquierda. Hacia la izquierda, 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 izquierda. Patita, patita. Vale, ya sabes que tienen patas, ¿vale? Y luego subes para arriba. Y es perfecto, perfecto. Ahora izquierda, izquierda, haz un medio... Ahí, perfecto, perfecto. Derecha. Y ahora sube, sube, sube hacia arriba. Baja, baja, baja. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Guau! Tremendo. Vamos. Pero que sea una llama. Es un camello. ¡Ole! Es un milagro. Milagro, ¿eh? Es un milagro. Muy difícil esto. Es un milagro, pero el secreto está en la patata. O sea, cuando ha dicho lo de la patata, ya, claro, todo se ha hecho mucho más fácil después de la patata. Y clica la última. Oye, esto hacerlo en casa, de verdad, es muy recomendable. Es una cosa maravillosa. Aquí tienes... El fin de semana. Ajá. Vale, voy con la última. Venga, una patata. No, es que se parece mucho, entonces... Uf. A ver, haz una patata muy vieja, con muchas arrugas. Haz una patata, pero... Y muy alargada hacia arriba. Bueno, baja, baja, baja. Vamos a imaginar que está tumbada. ¿Vale? Así como la tienes, ahora vete a la derecha. Derecha hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Vale? Un poco más a la derecha. Vale, y ahora ahí haz una raya hacia arriba y vuelve. O sea, como hacia arriba y vuelve. Hacia la derecha, largo y vuelves. Vale, sigue, sigue. Haz muchas de esas. Sube hacia arriba. Sube. Vale. Sube, 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 sube. Vale. Y ahora... Es tan precioso esto, ¿eh, Pablo? Yo creo que ya está. Madre mía, ni idea. No lo voy a mejorar. Es la Isla del Hierro. Voy a permitirme una pista para que lo aciertes. Está en una mesa, ¿eh? Esto es la mesa. Hombre, ahora sí. Un pizapapeles de miel. Está en una mesa. Está apoyado en una mesa. Está en una mesa. Es un aguacate. Es cerca de un aguacate. Muy cerca de un aguacate. Es una piña. Es una piña. Es una piña. Es una piña. ¡Una piña! ¡Una piña! ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor!